La prensa dominicana y la organización de este torneo tiene algo en tu contra. Y gracias a Dios con el trabajo que hemos venido haciendo, hemos llegado hasta la posición que estamos hoy en día. Nosotros venimos, esto es para una persona, nosotros hemos ganado toda la categoría también. Desde Benjamín, ¿cómo no mencionaba eso en una inauguración? Y decirle a Dios, cuando nosotros todos los que estamos ahí lo hemos hecho. Muy bien, eso es falta de profesionalismo, como tirándonos a nosotros, como que porque ellos son de Villaconsuelos, nosotros somos la gran Villajuana, que somos, no, mi hermano, nosotros somos pobres, así que yo siento que a nosotros nos tienen que tratar igual, porque nosotros somos igual que ellos, que venimos de un barrio. Ustedes saben cómo es la vida en los barrios, y gracias a Dios, gracias a nuestra familia, gracias a Mauricio Valle, hemos podido progresar, hemos podido escalar, escalón, va, escalón, y por eso estamos hoy en día aquí, ¿no me entiendes? Por eso hemos hecho en nuestra vida un ejemplo para muchos jóvenes. Sin embargo, ¿consideras que fue necesario esas declaraciones que hiciste en las redes sociales? Hay veces que uno, yo quizás no me digo muy bien con la persona, ¿tú sabes por qué? Porque a mí me gusta decir la verdad, yo soy una persona que te digo la verdad, te digo cómo me siento, no te voy a allantar, como tú me ves así como yo soy, yo te voy a decir la verdad como, ¿tú me entiendes? En ese momento sentí, porque sentí la presión como, después de ese partido, o sea, de esta persona, y bueno, nosotros, tienen que reconocer el mérito de nosotros, a mí no me importa eso, pero hacerlo... ...innovarnos a todos. Mira, ese fue el error, le envié varios mensajes a algunos periodistas que... ...tienen contacto. ...que tengo contacto con ellos, tú quieres, no vas a decir el nombre, tú sabes, pero es profesional, pero hablando entre ustedes, ustedes saben quiénes fueron, tú me entiendes, quizás fue un error mío meter a todo el mundo ahí, pero es que no podía sacar a la persona que es, es una persona y un grupo de personas, entonces, ¿tú me entiendes? Que es un programa y una persona que no lo podía decir, porque es poco profesional, pero pido excusas a aquellos que se sintieron mal con esas declaraciones, yo sé el apoyo que ustedes me han dado, muchos de ustedes, sé que hay muchos que siguen mi carrera desde que estaba en la universidad, entonces pido excusas por eso, pero lo tuve que hacer, porque hay veces que uno tiene que desahogarse, ¿no me entiendes?